Laura de Austria Javier Asturias España Ana Salamanca España Irene Toledo España Karel Colombia Sandra Biodoliz España Ignacio Segovia España Blanca Madrid España Dales Brasil Raquel Madrid España Y hoy es mi cumpleaños y... ¡Y os saludamos desde los Gémenes! Todos acogernos, otros africanos, página 76-86 El valeroso de Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura Los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación En estos descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hayan en el campo Bueno, bienvenidos aquí a los Gémenes, es ya la cuarta ocasión Donde recala la ruta, la ruta de sal Cuarto año, por su motivo, se recala aquí en los Gémenes